¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! En esta preciosa noche, estamos complacidos, estamos alegres, estamos contentos, negociados. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios nos da fuerza para congregarnos. ¡Gloria a Dios! Y para estar aquí en un solo sentir, en un mismo sentir. ¡Gloria a Dios! Antes de entrar en la palabra, la razón por la cual yo estoy aquí es porque se me designó junto con... Bueno, vamos a llamarlo así junto con los demás pastores. El breviterio. ¡Aleluya! Con los demás líderes que hay aquí. Los pastores que están aquí pongas en el pie, por favor. Los pastores que están aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estos pastores que están aquí me van a ayudar, aleluya, en este acto tan precioso. Y queremos que se entienda que este es un acto preciosísimo y es un acto muy solemne, lleno de la seriedad de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y gracias a Dios que aquí se ha hecho todo muy bien al tacto. ¡Gloria a Dios! Para siempre, cada cual se ha expresado conforme a su naturaleza, a su carácter. ¡Aleluya! Hay personas que tienen carácter jocoso, como este varón, muy jocoso. ¡I love it! ¡I love it! Eh, este, yo quisiera hacer, eh, yo quisiera hablar con él, como él así, con la esposidad. Pero, es que ese zapato no es para mí. O sea, Dios formó a cada cual. Este dedo, no se parece en nada a esto. Pero está en esta mano. Y le damos gracias a Dios por Jorge, por Wanda, su esposa. ¡Aleluya! Por Mayra y su esposo. Y por mi amada hermana. ¡Aleluya! ¡Luti! Que está con nosotros. Ellos van a asistir. Pero, primeramente, queremos entrar en la palabra. ¡Aleluya! Le voy a pedir que hagan una oración, pastores. Para que Dios me ayude en estos haberes. Y que Dios tome completo control de todo. Gracias. Señor amado. Es en el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria. Y que el amor. ¡Santa bendita! ¡Señor amado y fuerte! Le damos gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por tu presencia, Señor Amado. Damos gracias por el gran amor con que nos amamos. Bendice este programa. Dios mío, que no es un programa a través de la humanidad del hombre, sino que es un programa diseñado por ti, Espíritu Santo. Cuando hemos orado por este momento, le pedimos que siga bendiciendo. Que siga fortaleciendo. Gracias te damos, Padre, por esta pareja. Aleluya, que en esta noche ha de ser ungida y separada para un ministerio poderosísimo. Gracias te damos, Señor, por este pastor local y su esposa, que siempre están dispuestos, Dios mío, a ayudarlos. Sigue bendiciéndolos y cuídales. Gracias, Señor. Así, Señor, impírame para hablar. Por Jesucristo el Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vámonos rapidito a la porción que el Señor me dio. Amén. La porción que el Señor me dio en esta noche se encuentra en el libro de Jeremías. Una porción muy conocida por todos ustedes. Pero aquí se predica lo que Dios nos da. Amén. Aquí nadie puede hablar nada, aleluya. Por lo menos la Biblia registra que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Y el que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Dando gloria en todo a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, vámonos al libro de Jeremías. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Joder, Dios te bendiga. You look very good. Aleluya. 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 Gracias, varón. Gloria a Dios. Gracias, varón. Aleluya. Adoramos. Gracias, varón. Aleluya. Jeremías, capítulo 1, verso 5 en adelante. Alabado Dios. Aleluya. Vamos a la letra, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, antes, antes, que te formara en el vientre, te conocí. Aleluya. Aleluya. Te conocí. Uh, santo. Come on. Aleluya. Te conocí. Yes, my God. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Santo. Adoramos, mi rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, y antes, que nacieras, te santifiqué. Aleluya. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, señor Jehová. Aleluya. He aquí, yo no sé hablar, porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas, no digas, soy un niño, porque a todo, a todo, a todo, José Manuel, a todo. Aleluya. Aleluya. Lo que te envíe, irás tú. Gloria a Dios. Irás tú. No vas a mandar a nadie, como hacen algunos pastores. Aleluya. ¿Qué? Así es. Y dirás todo lo que te mande. Aleluya. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Rabash alcatalamacuah manzoah. Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras. Aleluya. Aleluya. En tu boca. Y adoramos. Aleluya. Aleluya. Nada hagáis, por contienda o por vanagloria. Aleluya. Aleluya. Como superiores a él mismo. Aleluya. 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 En un lugar humilde y sencillo. Aleluya. Y quizás menospreciado aún. Aleluya. Por ciertas personas por las cuales hay que orar. Amén. Están impuestos nada más que a los púlpitos suculentos y hermosos y espléndidos. Aleluya. Aleluya. Pero el Dios que yo le sirvo no está mirando nada de esto. El Dios que yo le sirvo no está mirando al intelectual para llamarlo al pastorado como el hombre hace. Que mira al intelectual y dice, ese está bueno para ser pastor. Aleluya. Pero Dios no trabaja así. Aleluya. 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 Si te llamó a esos haberes, a ese ministerio, es porque él sabe claramente y conoce tus profundidades y conoce tu corazón y sabe que tú das la madera, que tú das el grado para pastorear, que tú das el grado para ser profeta, que tú das el grado para ser maestro. Aleluya. Porque Dios es quien te conoce. Aleluya. El filósofo griego, Sócrates, decía, conócete a ti mismo. Aleluya. Yo tengo noticias para Sócrates. Yo mismo no me conozco, tú mismo no te conoces. Amén. Ninguno aquí nos conocemos verdaderamente. Si supiéramos, aleluya, que cada ser humano, que cada hombre sobre la faz de la tierra, aleluya, Dios ha derramado tesoros en esas vidas y ellos no lo saben. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y siendo ricos, caminan por ahí como pobres. Y siendo hombres, aleluya, de echado por Dios y llamado por Dios, ellos no lo saben hasta que Dios en su infinito misericordia los llama. Jeremia era un niño, Jeremia era un muchachito, gloria a Dios para siempre, y Dios llama a los muchachitos como llamas a los viejos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya para los viejos allá! ¡Lo que dicen! ¡Aleluya! ¡Ya yo estoy viejo! ¡Ya yo no puedo! ¡Mentira del diablo! Dios no está buscando tu esqueleto, ni está buscando tu físico, Dios lo que está buscando son las profundidades tuyas, un amor neto, una consideración hacia el ser humano, un abrazo hacia el que está triste. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios está buscando. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! El hombre busca al intelectual, al profesor del colegio, el hombre busca al que fue un senador, para entonces, ¡Aleluya! Tretarlo en un púlpito, un hombre que no ha orado, y un hombre que no busca a Dios, y que es enemigo de Dios, los trae para los púlpitos. Pero Dios no briega así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios para siempre! Dios no briega así, hermano. Dios llama, ¡Aleluya! A lo vil del mundo, lo vil del mundo. Llama al Señor para avergonzar, ¡Aleluya! Al que se cree poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entendamos que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del mundo. Entendamos eso. Entendamos que aún tú estando flojo, en una crisis quizás, y en un proceso de que no estás orando, entiendes que con todo y eso, tú eres poderoso comparado con aquellos que están allá afuera. Y es cuando más Dios te usa cuando tú estás flojo. Porque Dios te deja ver a ti. Mira Manuel, mira Jorge, ¡Aleluya! Mira Rodríguez, no eres tú, Rodríguez. Soy yo en ti. Soy yo en ti. Soy yo en ti. Soy yo en ti. No eres tú, hermano Herrera. Soy yo en ti. Soy yo en ti. ¡Eh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Es que de las situaciones más sencillas y de las situaciones más insignificantes en nuestras verdades, nosotros ya estamos a través de muchos estudios vida, es que Dios hace las cosas reales, lo inservible, gloria a Dios para siempre Dios lo hace, aleluya, muy inservible, y Dios llamó a este muchacho gloria al nombre del Señor, y este muchacho, aleluya rápidamente, puso una montaña delante de Dios, soy niño yo no sé hablar, esa es la humanidad del ser humano casi todos nosotros caímos en lo mismo, yo no sé qué sé yo de pastorear, cuando Dios me llama aleluya, con aquel viejo un anciano, aleluya, pastor, aleluya, me dijo mira, quédate con esta obra, que somos no más que doce todos son viejos, aleluya, y el más joven aquí eres aleluya, cuando aquel pastor me dice eso a mí, aleluya, yo dije yo, no, yo no soy pastor varón, yo no tengo ese llamado, lo mío es regal tratado aleluya, lo mío es ir al hospital a orar por los enfermos eso me gusta a mí, gloria a Dios para siempre es un mito, es una falsedad aleluya cuando la gente dice, si Dios para llamar a un hombre a pastorearlo prepara primero embuste aleluya yo dije embuste Dios hace como quiere hacer algunos los preparan antes y a otros va paulatinamente preparándolos va rompiéndolo y rompiéndolo y rompiéndolo hasta que forma, aleluya el vaso que quiere formar gloria a Dios, aleluya gloria al nombre del Señor para siempre aleluya lo más grande, amado, es el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que tanto nos ha ayudado ese Espíritu Santo que tiene tanta paciencia aleluya para tratar con nosotros ese Espíritu Santo que como la nodriza aleluya es tierna como la nodriza con sus niños que ve a los niños desarropados en noche fría y viene y le tira un manto por encima con amor y le da un beso a esos niños ese es el Espíritu Santo con nosotros trata con nosotros con puertas de amor y va preparando nuestras vidas poco a poco gloria a Dios para siempre aleluya Jeremia, amado hermano, aleluya no sabía el cuadro que tendría que enfrentar en ese ministerio como José Manuel no sabe lo que va a enfrentar como tú no sabes aún lo que hay en el futuro para ti como yo no sé el cuadro de prueba que va a venir para mi vida como tú no sabes el dolor y el sufrimiento que vas a tener nuestro Dios es un Dios futurista nuestro Dios conoce el futuro nuestro Dios conoce las profundidades de nosotros y sabe bregar con nosotros gloria al nombre del Señor para siempre Jeremia fue llamado te conocí desde antes desde antes que te formase desde antes que yo te formara en el vientre de tu mamá ya yo te conocía ya yo conocía que ibas a vivir 80 años ya yo conocía que ibas a vivir 90 años ya yo conocía y tenía claro aleluya delante de mí los dolores que ibas a tener el sufrimiento aleluya y las pedradas que te iban a dar y te arrabas a vivir 90 años y te arrabas de gente y te arrabas a su atamacatay y sacamasacaya ya yo conocía aleluya las debilidades que ibas a tener antes que nacieras del vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta y te di por maestro y te di por pastor y te di aleluya por maestro por profeta por pastor a las naciones aleluya a la gente gloria a Dios para siempre pero para uno entender que Dios en su misericordia llama a uno el mismo Dios tiene que abrirle los ojos a uno y Dios viene y le deposita su palabra en la boca de mía y aún con todo y eso depositando su palabra en nuestras bocas no entendemos muchas cosas no entendemos sus profundidades pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor su gran amor con que nos amó y aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo por gracia soy salvo juntamente con Él nos resucitó nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo que sabías que sabes tú de Dios que sabes tú de mí que sé yo de ti amén que sabes tú de José Manuel aleluya te conocí el único que conoce es Dios el único que conoce al hombre es Dios Jeremías fue un profeta muy comprometido viviendo un tiempo enfrentándose a los políticos de aquel entonces enfrentándose a los reyes de aquel entonces porque cuando Dios forma un hombre lo forma de una manera que el hombre habla todo como dice la Biblia lo que Dios le dice que hable el compromiso tuyo Jorge es con Dios no es con el hombre porque el hombre es sombra y mudanza es sombra de variación el hombre está contento contigo hoy mañana te mete una puñalada por la espalda Jeremías era un veterano en esas cosas porque hablaba te estaba comprometido con Dios y cuando uno está comprometido con una causa uno se da lleno a esa causa Dios quiere que tú te des de lleno José Manuel Dios quiere que tú te des de lleno pastor que me escucha Dios quiere que tú hables lo que Dios te dice que hables Dios quiere que tú disciplines cuando tienes que disciplinar Dios quiere que tú te muevas cuando tienes que moverte Aleluya y Jeremías sabía estas cosas Aleluya hasta que llegó un momento crítico en la vida de este gran hombre de Dios Aleluya no me acordaré más de él Aleluya que no me voy a acordar más de Dios y hablaré más en su nombre Aleluya pero que grande es Dios y que sabio es Dios que conoce tus profundidades y sabe donde tiene que colocar su fuego Rabasota la maquía la gente de Dios verdadera tiene fuego en los huesos la gente de Dios verdadera tiene fuego en los tuétanos la gente verdadera de Dios tiene fuego en las coyunturas dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y eficaz quiere decir activa Amén que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble fin que la palabra de Dios te corta a ti a la misma vez a la misma vez corta a aquel y hay veces que te hacen un arañito a ti Aleluya y es aquel que le está hablando Dios la palabra y el consejo en esta noche que Dios le quiere dar a José Aleluya y a mí y a usted gloria a Dios para siempre que entendamos que él ha puesto su palabra en nuestra boca que el que hable hable conforme a la palabra de Dios el más guapetón de allá afuera cuando vienes con mucha guapería párate enfrente y háblale palabra de Dios Aleluya vamos a ver tírale a Dios encima Amén que pelees con el Espíritu Santo y dice la Biblia y dice la Biblia y dice la Biblia y de momento te va a decir ah pero tú lo que dices es el Biblia nada más y que tú quieres que yo diga Aleluya si nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades Amén Aleluya principados gobernadores de las que llegan de este siglo hueste espiritual de maldad en las regiones mago usted no está luchando con tal cual mire que vista Aleluya Aleluya bien Aleluya gloria gloria a Dios que nos caemos seguro que nos caemos quien no se ha caído aquí Aleluya aquí todo el mundo ha disparado ¿sabe por qué? porque Dios lo permite aquí todo el mundo no está todo el tiempo santo, santo, santo hay veces que salen unos ajos grandes Aleluya porque Dios muchas veces permite muchas cosas para que nosotros entendamos Aleluya que el poder y la gloria es de Él que aquí no hay nadie fuerte que si tú hay sacata la cantuja bajalaya Aleluya que diga el débil fuerte soy eso es lo que Dios quiere que tú seas obediente y entiendas que eres débil pero que diga soy fuerte en Cristo soy fuerte en el poder de Dios el ministerio es algo que cuando uno lo prueba es bien delicioso el profeta Aleluya Ezequiel comió el rollo es algo delicioso pero luego se torna algo bien agrio y amargo y duro Jeremías predicaba lo que Dios le daba pero aquella aflicción que vino a Él Aleluya mostró verdaderamente Dios que Dios estaba metido en los huesos de Él y Dios está metido en los huesos de cada hombre de Dios aquí que seriamente que seriamente esté interesado a ir al cielo porque hay muchos líderes Aleluya que son capos de pintura Aleluya Aleluya eso es un aguaje pero yo sé que aquí hay gente seria de Dios que verdaderamente están esperando Aleluya están trabajando y están dando el máximo para la amor y honra de Dios Aleluya 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 te conocí antes de la fundación del mundo te santifiqué Aleluya antes que tuvieron el bien de tu madre te santifiqué Oh pero Jeremia no sabía que tenía que enfrentarse a Cenecadip y aquel rey Aleluya aquel rey títere Gloria a Dios para siempre aquel rey marioneta Dios no quiere pastor que tú seas un marioneta Dios no quiere pastor que tú seas un títere Dios quiere cuando digo títere me refiero a marioneta Aleluya ok no es títere como los puertorriqueños dicen un títere es una marioneta Aleluya Dios no quiere que tú seas un títere Dios no quiere que tú seas un marioneta Aleluya Dios quiere que tú tengas los pantalones ministerial en tu lugar la correa del ministerio bien puesta bendito sea el nombre del Señor Aleluya 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 Dios me conoce y te conoce y te conoce y te conoce te conoce Amén de Dios a hermía te conoce Aleluya 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 pero te pregunto ¿qué sabes tú de mí? Aleluya alaba ¿qué sabes tú de mí? Aleluya ¿qué sabes tú del llanto mío en la madrugada ¿qué sabes tú cuando yo arrojo todo mi ser en las manos de Dios? ¿qué sabes tú cuando yo me quejo delante del Señor? cuando vienen los dolores del ministerio que uno se desvive por la gente por la gente nueva empieza uno cuando lo ve triste le pone la mano encima y Dios lo renueva gloria a Dios para siempre le pone la mano encima y Dios lo sana Aleluya y luego muchos de ellos son los primeros que le tiran piedra a uno muchos de ellos se levantan contra uno y como que mis rodillas tiemblan y como que el hombre viejo se quiere levantar alabado es el nombre del Señor y tirar la vida para un lado y largarme para los clubes nocturnos ramasota la vacalla pero el Señor está ahí y el Señor dice yo te conozco Manuel conoce el Señor los que son de él y aparte se divinquida todo el que invoca el nombre del Señor Dios te conoce Aleluya Aleluya que lindo Aleluya gloria a Dios hay una canción por ahí si me quieres juzgar júqueme pero hay una canción por ahí que dice la vida tiene sorpresa sorpresa tiene la vida Aleluya yo no sé lo que hay en el paquete que Dios te entregue en esta noche pero en el paquete de Jeremia había una cisterna donde Dios Aleluya permitió que aquellos hombres enemigos de Jeremia lo metieron en la cisterna una cisterna sin agua llena de lodo donde Jeremia se hundía y se hundía más y más donde Jeremia lloraba y clamaba